¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Estoy con un juego random al canal que se llama Orbital Bullet. Lo estuve jugando hace una semanita o así en Twitch y la verdad que el juego está bastante chulo. Y para quien no sepa de qué va Orbital Bullet, es un juego de plataformas de acción de 360 grados, de ritmo rápido con elementos roguet light, donde todas las acciones tienen lugar en un patrón circular. Hay una variedad de planetas que se crean proceduralmente, podemos usar modificaciones corporales, podemos comprar armas y otras muchas cosas. Y la verdad es que el juego es bastante rápido, como veréis. Cada muerte es permanente, pero en cada partida puedes conseguir unos nanobytes para actualizar a tu personaje y tener habilidades permanentes. Y bueno, os traigo este juego, ¿vale? Para que lo veáis, por si os mola y tal. Es un juego random que traigo al canal como los que hacía antes, que los traía para enseñároslo y ya está. Así que nada, os voy a dejar por aquí este vídeo. Espero que os guste y así dejad un buen licazo. Comentad lo que os parece y eso es lo que nos vemos en el vídeo. ¿Qué me ha dado, tío? Ay, 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 ay. Venga, va. Venga, va. Venga, va. ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa? Eh, coño. No me lo esperaba. A tu casa. A tu casa. Más puntos de salud, perfecto. A tu casa, hombre. Que te calles. A ver, con esto es lo que me dejamos luego al personaje cuando vamos a iniciar la partida, ¿vale? Pero, ¿por qué se me gira hacia la izquierda? Muy raro. Creo que esta sí. ¡Hola! Tengo tres. No puedo hacer nada. Uy, yo con una escopeta, pero no. Tengo un punto. ¡Ah, pero no tengo las mejoras, las habilidades estas! ¡Fuck! Vale. Aquí no puedo hacer nada. Voy a guardar las balas. No, aquí no puedo hacer nada. ¡Wey! ¡Hostia, hola! Que siempre me dan, tío. 5% probabilidades de qué. Pues lo he visto, las veras, las habilidades son random, ¿sí? Eso está guay. ¡Uh! ¿Te vas? ¿Qué disparas tú? ¡Lanzar granadas! Todavía. ¿Qué tal? No te mando, 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 gracias. Espérate. Pasa, pasa, señor, pasa, señor. ¡Lanzar granadas! ¡Lanzar granadas! ¡Ah, no, está aquí! ¿Qué te ha pasado? Se ha convertido en mierda. Maravilloso. Entrar las acción de patrón de habilidades, pero es que no tengo tampoco. Esto es radio explosivo aumentado. ¿Quieres el lanzar granadas? Sí, sí, ya lo tengo, ya lo tengo. Siguiente nivel. ¡Uy! Cabernas superiores. Aquí a mí nadie. Pero, ¿cómo me cuesta disparar, tío? En serio, hace un log. ¿Qué ha pasado, eh? ¿Esto qué es? ¡Ah! Abrí cofre temporal. Vale. Recoger plano. ¿Qué plano? Su fusil láser. Arama desbloqueada. ¿What? Vale. A tu casa. 19. No puedo, tío. ¡Fuck! Tengo dos puntos, ahora sí. Vale. Opresión cardíaca. Aumenta tus puntos de salud. Tío de gatillo. Tres asesoronario reduce el tiempo hasta... No, o sea... Tu daño aumenta el equivalente de un porcentaje de tu punto de salud. ¿What? Para un rayo láser de las botas, analizado en doble salto. ¡Uh! ¡Qué guapo! ¡Vete! Ah, con un punto puedo cogerlo. ¡Ah! Dos puntos de salud. Vale. Estaba rayando, vale. ¡Oh, guapo! Vale, perfecto. Maravilloso. No, me equivoco siempre, leñe. ¡Ven aquí! ¿Qué te ha pasado, eh? Hostia, lo que me ha enterado. ¿Qué te pasa a ti? Hostia, esto está chetao. Está todo chetao, loco. Hostia, yo no lo he comido. ¿Vale? Sal, sal, sal. ¡Uff! ¿En serio? Es que he visto... ¡Hostias! Tu casa. Esto lo quiero. ¿Eh? Vale, otra menos. Tío. Tu casa. Pero... No entiendo qué está pasando, tío. ¡Ah, que aquí él me está! ¡Madre mía, loco! Vale, 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 vale. Tiene sector. ¡Van, para arriba! ¡Joder! ¡Suba a mí! Ahí estamos. Ahí estamos. Hay que cogerlo. Venga, estamos buenísima. Y la lanzagranada no la estoy usando. ¡Eso está protegido! ¡Eso está protegido! ¡Para la hora! ¡A tu casa! ¡Eso está! ¡En serio! ¡Buah, le da por la espalda, chaval! ¡Qué bueno! Vale, me quedan aquellos de allá. Ahí estamos. Veamos esto. Me da 76. ¡Wow! Me gustaría comprar algo, tío. O sea, con el teletransporte no podré ir. Eso es. Esto es. ¡Ja, ja! Bolas boomerang a distancia en medio. Tiempo de año. Que tampoco... Puedo cambiar esto, tío. Tengo dos puntos. Mortiguar de retroceso. Reduce el retroceso de las armas. No estaría mal. Parte del daño de energía se extiende a los enemigos cercanos. Vale, me voy a pillar... No puedo. Ah, tengo que pillar primero a este. Daño de balas ha aumentado, por supuesto. 22% menos de tiempo entre disparos. Venga. Vale, ya está. Y va mejor. Vale. Volvemos aquí arriba. Que vamos al boss. Creo que vamos al boss ya. Preparar esas Fs. Preparar esas Fs. Vamos. Mucho más rápido, tío. Vale. 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 ¿Qué coño es todo eso, tío? ¿Qué coño es todo esto? What? ¿Qué coño es todo esto? No sé qué. Neuronas. No sé qué mierda. Eh, no puedo... Esto es. Le pongo a vida. A curación. Voy a probar esta, total Me lo he pasado Vale Ah, sí Ah, pues me lo he pasado No confiáis en mí Ah, cambio los escenarios, vale Cambio los enemigos también, vale Vale Hostia, me estoy dando bien aquí Espera, aquí estaba esto, tío Uh, cómo dispara esto ahora Uh, qué guapo Vale, vale Uh, uh, esto mola, ¿eh? Esto mola Ah, joder Se me olvida el darle aquí Aquí Pam, pam Pam A tu casa Ahí va No, hostia, ¿y eso qué es? Ven aquí Tu casa Buenísima No estoy probando esto Hostia, me lo estoy comiendo bien Ah, que me dispara por el culo Qué cojones No Voladas, boomerang Bueno, va, voy a cambiarlas ¿Cómo? Vale Me podemos mejorar Tengo un punto Venga He visto Esto, pero no Lo puedo coger Ah, sí Aquí puedo No puedo andar Uy, va, qué bueno, ¿eh? Cogió algo, pero me he matado ahí Espera Cambiar de cilindro What Hola ¿Todo bien aquí? Loco ¿No puedo disparar una? Ah, no le hago nada A tu casa A tu casa A tu casa Corre Vale No me ha gustado mucho este arma Bueno Robo de herida Agua, eso está guay No puedo darle, en serio Por abajo Ah, sí Pues te van a echarme No lo sabía Pero muérete Ahí estamos ¿Qué coño me ha dado? No Me ha dado ¡Hostias! Venga, hombre Vale Ay, ay, ay Me voy a morir, ya verás ¿Y eso, pequeñito? No me jodas Que te muera, loco Vale No sé si me deja algo por ahí A tu casa Dame, dame Dame, dame La metería explosiva Ah, es que es el Oh, uff Ahí va, ahí va, ahí va No, 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 no Poder Venga, a morir todos Cojo esto Y nada más Vale Corre, que estoy aquí No llego No llego, tío A tu casa Pringa Uy, bueno Las bolitas, tío Vale Tengo, mira Tengo para ponerme Ida Vale Tengo un punto Ah, que tengo que añadir eso también Daño de proyectiles aumentado Daño de energía, resistencia a explosiones Disparo de granadas Esquiva con bomba Voy a poner esta Vale Este no lo tengo Parte del daño de energía Se extiende a los enemigos cercanos Vale Siente level Perfecto Vale, hay tiempo Aquí no es Vamos Está, hombre A ver Tu casa No No Vamos Esto Ahora Fuera Mierda Aquí no hay nada Venga Venga, loco Ahí estamos Me llegó a este, tío Tengo por ahí Debes Mierda No te vayas Pesao Hostias No, no, no Siempre igual Qué buena Vale Muérete ¿Esto qué es? Vale Dame, dame Dame Hombre Oye, va Que se te transporta Venga, coño Hola ¿Qué tal? ¿Todo bien? Escopeta Es que este arma es una mierda Tengo un montón Puedo comprar tanto esto Fusil de francotirador Es un plano Fuck No, no, no No, tío Cagado Ya que se pueda cambiar La de bolas Por No, voy a tener que dejar La que he comprado Vale A tu casa Buena No, no, no Buenísimo Ay, 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 ay Dame, dame Tú dame No sé qué más Dámelo, dame A tu casa A comer Vale, estamos A mí Uy Llego aquí Por cierto No sé Vale Vale, me lo comió Por idiota Vamos A tu casa No, esos pequeñitos Me tocan los huevos Ahí estamos Uy No sé qué cogió Pero vale Quieto ahí Tú quieto Vale, vamos Para allá Fuera Uf Uf No me fío No me fío Están muertos Fárica de dinero Vale Coño Estoy en la mierda A ver Salta Ah, vale Otra vez Pam, pam, pam Estoy muertísimo A ver Me he equivocado Vale Vale A tu casa Salta aquí Estoy en la mierda Oh A tu casa Contra jefe Que estoy en la mierda Venga Bafa arriba Estoy en la mierda Y ya Voy a morir ya O sea Pero ya Coño Ya está ¿Ves? No dura la mierda Joder No duraste Eh ¿Hay clashes también? Hola Vale Vamos a dejar por aquí Lo que es este vídeo Habéis visto que me ha reventado Bastante fácil el jefe Bastante, bastante fácil En esta pantalla Podemos comprar Habilidades Para empezar La partida Nueva y tal La verdad que se os mola Estos tipos de juegos Plataformas Roguelite Y esto Seguramente os va a molar Está en Early Access Creo que no lo he dicho Al principio Pero está en Early Access Así que irán añadiendo Cositas nuevas y tal Y nada Espero que os haya gustado Y así dejar un buen Lígazo Como te ha parecido Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!